¡Muy buenas pequeñas patatillas! En el día de hoy veremos las mejores composiciones que podéis jugar con Shaman en sus 3 specs. Veremos las más viables por lo que algunas no aparecerán, pero eso no quiere decir que no se puedan jugar. ¡Comencemos! Empezaremos con el elemental. Por abajo tenemos al mago fuego y arcano, las cuales cuentan con un buen CC y daño. El mago fuego tiene más utilidad y supervivencia, a diferencia del arcano, que su fuerte es el burst. Subiendo al tier C tenemos al druid apoyo y al pala retri, los cuales nos ayudarán en daño y nos darán soporte. En el tier B tenemos al sacer sombras, con el que lograremos una composición muy insistente debido a la sanación de ambos. El dispel cuádruple enemigos, el CC y el heroísmo. Mientras que con el deca enfocaremos el enfrentamiento a soportearle y en un momento dado le ayudaremos en daño. En el tier A tenemos composiciones más jugadas, como el mago escarcha, que aportará mucho control y que aguantará bien por su cuenta. El sacerdisti, con el que jugaremos a quemar mana en la mayoría de ocasiones. Estas arenas suelen ser bastante largas y tediosas, a diferencia del pícaro sutileza, con el que jugaremos a forzar trinket y hacer combos cada vez que tenga la danza de las sombras. En cuanto al tier S nos encontramos a los mejores compañeros. Estos son el Brujo Destro, con el que jugaremos a reventar en un combo abusando del CC con la sucubo, maleficio, miedo, etc. Aunque algunos os sorprendáis, en este tier también encontramos al Palaholi, una composición muy tanque que mata al desgaste, pero que puede llegar a dar un buen susto con el stun del paladín. Y por último tenemos al Palapred, del que no hay mucho que comentar. Aportará daño, sanación y utilidad. Pasemos al aspecto de mejora. Tanto en el tier D como en el tier C tenemos clases que nos ayudarán con mucho daño, y en CC, pero tienden a ser blanditas. Subiendo al tier B tenemos al Palaretri, con el que tendremos daño, sanación y movilidad. Y al sacerdisti, con el que lograremos cuádruple dispel pero las arenas son muy pesadas, por falta de daño del mejora. Pasando al tier A tenemos clases con las que iremos a matar de open. Aunque las composiciones realmente viables son las del tier S, que son el Palapred que nos aportará un kit muy bueno tanto de daño, sanación y CC, convirtiéndonos en una composición realmente asquerosa. Y el cazador bestias, con el que tiraremos todos los CDs e iremos a reventar al enemigo lo antes posible. Y ya por último la spec de resto. Empezando en el tier D tenemos al sacerd sombras, que es una composición muy segura, pero a la que le faltará daño. Un tier más arriba tenemos al pícaro asesinato y al guerrero protección, los cuales cuentan con un buen daño pero no tienen mucha sinergia con el chamán. En el tier B nos encontramos con el decaprofano y el paladín, tanto Prez como Retri. Son clases que no tienen reducción de sanación, pero que cuentan con un buen daño. Subiendo al tier A tenemos al guerrero armas, el cual tiene mucho daño, pero carecerá de movilidad contra algunas composiciones, ya que no disponemos de dispel mágico a aliados. Y si jugamos esta composición será importante coordinar el corte para no pisarnos. Y en lo más alto tenemos al brujo, tanto Destro como Affly. Con el Destro jugaremos a hacer combos de 100 a 0, mientras que con el Affly iremos al desgaste, a que el enemigo sufra lentamente. Por otro lado tenemos al palaprote, el cual tiene un combo letal cada poco tiempo con el stun, sumado al purgar y el corte del chamán se convierte en una bestia. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Druida Feral, que tiene mucho daño y control con los ciclones instant. Esta composición es un dolor de huevos. Bueno patatas, damos por finalizada la clase de hoy. Si vuestra composición no ha salido en el vídeo, no quiere decir que no se pueda jugar, solamente que en mi opinión no es tan buena. ¿Y tú qué composición juegas? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda que hago directos diariamente en Twitch, donde respondo dudas que tenga la gente. Así que pásate. Link en la descripción. Un saludo. Gracias por ver el video.